buenas tardes cómo está la gente hermosa bienvenidos al especial interactivo de la semana donde hacemos mensajes de oráculos si donde vos utilizas tu intuición para elegir el mensaje que necesitas escuchar me encanta este segmento del canal porque amo los mensajes de los oráculos tenemos oráculo de tarot oráculo de runas y oráculo de ángeles de tarot opción uno dos tres si vamos a elegir la opción uno mientras vos pensás y me comentás cuál elegiste si que yo necesito saber interactuar con ustedes por eso es un interactivo acá estamos saber energía de la emperatriz la opción uno tiempo de florecer crear gozar y nutrir tu mundo con alegría y generosidad no debes preocuparte por todo y por todos todo el tiempo procura darte espacios de placer de disfrute de sensualidad cuando tú te sentas en ser feliz y radias optimismo luz y felicidad a los que te rodea tu positiva actitud atraerá abundancia en todas las áreas de tu vida es necesario que te entregues a disfrutar de lo simple lo natural de tu cuerpo y suelten la espera por un momento ideal para ser feliz ese tiempo es hoy eres tierra fértil para nuevos proyectos trabaja el merecimiento y confía más en la divina providencia hermosísima la energía de la emperatriz para la opción uno te felicito muy buena elección a ver la opción 2 vamos a ver qué energía salen para la opción 2 el guas el guas invita a la determinación y provisión estás listo para alcanzar tus objetivos sin embargo procura no apresurarte ni inquietarte si llegaste a surgir si llegas a surgir algún obstáculo las demoras que suelen suscitarse durante la materialización de algún proyecto pueden ser beneficiosas cuando se saben aceptar deberás ser perseverante para cumplir con tus metas te dice igual vamos con la opción 3 hermosa energía en esta runa vikinga que tienen todo ese poder y toda esa energía toda la energía de odín vamos con el tarot angélico el ángel del descanso que es el que corresponde al colgado el momento de gestar energía por miedo por medio de la inacción permite un descanso y deja atrás la rutina por unos días esta inacción te dará una nueva perspectiva de las cosas y te permite ahora permitirá ver todo de forma muy distinta una pausa en el camino es muy necesario para poder continuar con renovadas energías entrega te a los maravillosos tiempos del universo y sacrifica tus ansias de concreciones y respuestas inmediatas bueno tiempo de espera para la opción 3 la energía del colgado del interno tangélico espero que les haya resonado y que me dejen saber en comentarios si así yo puedo seguir creando contenido no se olviden de suscribirse al canal activar la campanita los quiero les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima chau chau